Con respecto al tema del tranvía, realmente empiezan, en 1930 ya casi termina, en 1870 tengo aquí un reportaje interesante de un gringo que hace la historia del tranvía. Y lo curioso de esto, que es más de un tema interesante, hace referencia a un plano que hizo mi bisabuelo, uno de los primeros planos de Guayaquil que se hizo con equipo, y hace referencia al plano que hizo por este bisabuelo, que era ingeniero, era ingeniero civil, pero en esa época no era así, sino también era militar, y él fue militar. En 1890 vino acá a Guayaquil, algo así, pero él hizo un plano de Guayaquil, que hace referencia sobre las rutas del tranvía, casualmente. Efectivamente, la primera presentación de tranvía fue con una carreta sobre unos rieles y unos burros, unos animales, para movilizarlo. Y es entendible que, como era lodo y era tierra, si lo pones sobre unos rieles es fácil que se pueda movilizar en cualquier época, esto es muy complicado, entiendo, no había autos, no había autos de 1935. No había autos de carreta, era de carreta, es decir, es caballo, es caballo, burro. ¿Burro, por favor? Sí, 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 pues hay que ser realista, en lugar de que ve la foto no está clarísimo que no es caballo. Pero era empujado y esto era un tema de carrozas, ¿no? Estamos hablando de que las carrozas existían, y para una ciudad con mucha influencia de agua, pretender tener caminos lastrados era más complicado, entonces simplemente se ponían rieles y sobre esos rieles rodados por animales. Entonces después ya viene la electricidad, ya en 1900 viene la electricidad y ya son, ahí ya son trolleyes. Pero el concepto es el mismo, las rieles van creciendo, hay unos en un tamaño, una separación, otro en otra separación, después viene una locomotora, unos tores a vapor, y finalmente va a ir perdiendo espacio, y el bus ya va ganando espacio después, de tal forma que en 1940, 50, ya el bus es el que le gana el espacio. Así que ya y finalmente en 2006 entra el sistema metodal, que ya es un sistema que cumple otra función, que realmente ya es una etapa, es una etapa diferente, ya este sistema es como un metro, es un metro en superficie, como lo llamó Lerner cuando creó este sistema. Y que le llamó BRT, Bus Rapid Transit. Y este BRT, ¿cuál es la función? Que con menores recursos, tener un sistema que esté por la superficie y que le dé la importancia a la gente que se merece. Y que tenga, para la toma de la tarifa sea en la cabina, no en el bus, y que los buses tengan un nivel, de tal forma que las personas no tengan que subir ningún escalón, solo la rampa para subir a esta estación, y de ahí entra el nivel con varias puertas. Es un concepto de un tren, porque el sistema metodal, si bien es un bus que tiene ruedas, y el tren normalmente tiene ruedas metálicas, bueno el tren, el metro de México tiene ruedas de caucho, entonces podríamos decir que si, porque tiene ruedas, va con ruedas de caucho. Va con rieles, pero con ruedas de caucho. Bueno, no, pero tiene un carril exclusivo, es decir, el concepto es ese, tiene un carril exclusivo donde solo ese vehículo debe rodar y no debe tener interferencia, es igual a un metro. Ahora, hay un tren ligero que es similar a la metrovía, que funciona. Otra cosa es el tram, el tram es una categoría menor, no tiene un paso en un paraderos elevado. Entonces, hay una, realmente hay una serie, hay todo un lenguaje, toda una clasificación. El tram, por supuesto, que no tiene la misma capacidad que un sistema como metro o como metrovía. Incluso la metrovía en un metro dado tiene más capacidad que un tren ligero, que pasa por superficie y que tiene los mismos conceptos de un metro. Pero el tren ligero igual se queda corto porque la facilidad de rebasaje que tiene el sistema de tronco alimentado, BDT, que tiene la metrovía, ha hecho que, por ejemplo, Transmilenio, hoy en día, hasta hace poco, digamos, Transmilenio con dos carriles, podía transportar a 45.000 pasajeros por la dirección. Hoy en día que hay vía articulada, está arriba de 56.000. Entonces, esto, esto es una locura. Ahora, voy a introducir el concepto de transportar personas porque antes, antes lo que se, a ver, la gente se transportaba así, efectivamente en buses, pero el tema de la metrovía cambió inclusive el bus como tal. Es decir, antes era un bus de seis ruedas y hoy en día tenemos...